Oye, hablemos de Daniel Bisoño, que volvió a desaparecer de ventaneando el día de ayer. La semana pasada, ¿te acuerdas que él reaparece después de un estado de salud muy crítico? Que se han dicho muchas cosas, se ha hablado de que necesita un trasplante de hígado, que pues no está bien de salud, que las cosas han estado muy complicadas, que estuvo en terapia intensiva, muchas, muchas cosas se han comentado del buen Daniel Bisoño. Él regresó con un cambio físico muy notorio, muy demacrado, mucho más delgado que antes, y pues ayer volvió a desaparecer, ayer volvió a ya no estar en los estudios de ventaneando. La pregunta otra vez es ¿qué está pasando? Porque él sí estuvo en el teatro el fin de semana, y fíjate que a la par de que desaparece de ventaneando otra vez, pues chisme no like, que se han vuelto como los, pues ahora sí que los detractores número uno de ventaneando, y específicamente de Daniel, pues fueron a perseguirlo al teatro, a las afueras del teatro, cuando él sale de dar función, lo persiguieron, y Daniel la verdad es que se ve que los aborrece, nunca había visto una cara de desagrado tan grande hacia alguien de parte de Daniel, se ve que le molesta que lo hayan ido a perseguir, que debo decir que lo que hicieron, los de chisme no like, es lo que han hecho muchas veces los de ventaneando, muchas veces hemos visto esas persecuciones históricas de ventaneando, de persiguiendo a tal cantante porque se está divorciando, o a tal persona, es muy común, o sea, eso de seguirlos, de hecho me parece que en México lo implementó ventaneando, antes de eso, todas las entrevistas que se hacían, bueno yo creo que tú no habías nacido, ¿verdad Edwin? Pero todas las entrevistas que se hacían, eran en estudios, eran en foros, era todo así como todo muy planeado, y en cambio ventaneando deciden agarrar cámara, micrófono, e ir a perseguir a los famosos, entonces lo que vivió Daniel fue un poco lo que él ha transmitido durante muchos años, que las formas no son las formas, pues tampoco las que ventaneando tenía, honestamente, o sea, tampoco fueron grandes formas, pues resulta que deciden no hablar, los mira con cara de odio, porque además en Chisme No Like están anunciando que tienen audios, que tienen audios de el Judas de ventaneando, todo parece indicar que el ex de Daniel, que es un chavo que se llama Jesús, pues parece que él lo grabó cuando estaban como pareja, cuando Daniel se quejaba de sus jefes, se quejaba de Pedro Sola, se quejaba de Pati, se quejaba del equipo de ventaneando, y parece que van a transmitir esos audios. Oye, está muy de moda, ¿no?, esta parte de, ¿cómo te diría?, romper la privacidad de los demás, ¿no?, grabándolos y exponiéndolos audios, que esa parte no me gusta mucho, no lo apoyo. Sobre todo porque, oye, siendo tu pareja, ¿no?, ahí sí que, pues entonces ya a quién le vas a tener confianza, ¿no? Mira, por eso hicimos una encuesta, y la encuesta casi lleva 2.000 votos en vivo. ¿Crees que si Daniel Bisoño habla mal de sus jefes en privado es traidor el 66%? Y honesto 34%. Entonces lo consideran traidor. Yo digo que no, porque todos hablamos mal de los jefes todo el tiempo. Claro, pues sí, aparte es una opinión que lo hizo en privado, ¿no? Yo digo, si lo hubiera hecho en un micrófono y trabaja ahí, o en frente de la cámara, pues entonces habría estado mal, ¿no? Pero si lo hizo en privado, pues todos tenemos una opinión en privado. Ahí le respetaron a él su privacidad. Exacto, ahí tiene que ver más con una violación a la intimidad. Yo no sé si eso es motivo de demanda. Tampoco creo que él se quiera meter en una demanda cuando ahorita principalmente tendrá que ir a hospitales, a estudios médicos, o sea, tendrá que estar con otra cosa que no tanto tenga que ver con demandas. Pero me parece a mí que todos, y vamos a ser honestos, o sea, seamos honestos y seamos transparentes, todos en algún momento hemos dicho cosas que no nos gustan de nuestros jefes. Es normal, ¿no? Hasta Shakira lo dijo, ¿no? En su canción. Sí, pues todos, ¿no? Sí, pues todos, ¿no? Sí, pues todos, ¿no? Sí, pues todos, ¿no? Gracias.